Hay algo que hace distintos a los jugadores argentinos, el potrero. Por eso, con el programa Un Gol, Un Potrero, Tarjeta Naranja arregla uno por cada gol que hace la selección. Y ahora que los jugadores van a estar lejos, los chicos les van a mandar algo para que jueguen como en casa. Nosotros elegimos el punto del penal porque siempre nos trajo suerte. Igual está un poquito roto porque alguien le pegó lleno a la tierra. Nosotros elegimos el córner. No, el córner es acá. No, el córner es acá. Nosotros marcamos este pedazo de la cancha porque es el que más pasto tiene. Así, con la ayuda de los chicos, armaremos un campo de entrenamiento bien argentino. Uno hecho con fragmentos de sus potreros para que los jugadores sientan cerca eso que nos hace únicos. Tarjeta Naranja, sponsor de la selección y del potrero del mundo.